¿Te gustaría trabajar en proyectos mineros y además liderarlos? En la carrera de Ingeniería de Minas te preparamos para que alcances tus objetivos. Fórmate con un plan de estudios diseñado con estándares nacionales e internacionales y pon en práctica lo aprendido en las aulas en nuestros laboratorios. En la Universidad Continental no hay fronteras para aprender. Aprovecha nuestros convenios de educación y alianzas que mejorarán tu empleabilidad. Aprende con docentes que son ingenieros de minas en actividad y obtén las herramientas que te permitirán triunfar en lo que te apasiona. ¡Matricúlate ahora!